de vacunas contra el COVID-19 Medellín alcanzó dos millones de vacunas contra el COVID-19 aplicadas, Medellín ha puesto 941 mil 589 dosis, impactando al 17 por ciento de la población de la ciudad. Medellín cuenta con 107 puestos de vacunación, en los que se incluyen los puestos masivos, los centros de salud, las unidades hospitalarias y las estrategias extramurales, en las que se incluye la nueva estrategia de puntos móviles. Estos puestos móviles que hemos dispuesto en la ciudad, en el Parque del Poblado, el Periodista y el segundo parque de Laureles, es para mayores de 25 años que están en su etapa activa. En la red de Metrosalud se ha aplicado un total de 941 mil 589 vacunas, de estas, 492 mil 247 son primeras dosis, 336 mil 137 segundas dosis y 113 mil 205 únicas dosis. Eso equivale al 17 por ciento de la población de Medellín. Si completamos los esquemas completos del millón de vacunas, que las esperamos en tres semanas aproximadamente, pues, por la frecuencia de la vacunación, estaríamos cumpliendo con una meta del 37 por ciento, y eso solamente hablando de Metrosalud. Los lugares con mayor promedio de dosis aplicadas son la Unidad Hospitalaria de Castilla, con 43 mil 675 dosis, el Centro de Salud San Lorenzo, con 13 mil 958 dosis, y el punto masivo del estadio con 121 mil 305 dosis. En los corregimientos, se están aplicando la vacuna a todas las etapas. La vacuna es importante para que, pues, para que todo el mundo esté bien, a uno no le dé nada, y tener a salvo a todos su círculo familiar y amigos. Me puse la vacuna para evitar un COVID más adelante y no me es tan duro. Con la estrategia de vacunación extramural, se han aplicado 14 mil 272 dosis, 13 mil 156 dosis en colegios, 6 mil 487 en el hogar a personas vulnerables, 1 mil 175 en Centro Penitenciario y 120 para habitantes de calle. Se convierte en un círculo virtuoso el proceso de vacunación y la salud de todos sea una meta. Invito a todos a que nos vacunemos para lograr la inmunidad de rebaño y más ahora los chicos que están estudiando presencialmente. La ciudad presenta un avance del 17% en la vacunación total de la población. La